Entonces estamos hablando de lo aconsejable que pudiera ser en este preciso minuto utilizar el nasobuco dentro de la propia casa, doctora. Se lo aconsejamos a todos, incluso todas aquellas personas que entran y salen todos los días de la casa porque trabajan, porque tienen que buscar la alimentación, por todas esas cosas, que incluso dentro del hogar, como la transmisión es comunitaria y a veces no vamos a poder identificar con quién nos enfermamos, porque un contacto muy rápido ya lo tenemos, pues usar dentro de la casa el nasobuco, todos, incluso nuestros niños se han adaptado muy bien a eso y cuando uno los convence, les habla, les explica el por qué, se adaptan muy bien, incluso ayudan también a que los padres pues se protejan. Y es un consejo sano, saludable que le estamos dando hoy a todas las familias espirituales teniendo en cuenta el momento en que vivimos, que va a ser transitorio, pero por supuesto nos vamos a exponer a días o a semanas tal vez de mucha incidencia de casos, de una transmisión muy fuerte y por lo tanto tenemos que cuidarnos todos en el hogar y sobre todo, por supuesto, y lo pedimos a conciencia de todos, cuidar a nuestros niños que son personas muy susceptibles y muy lamentables también las complicaciones que pudieran tener, igual que nuestros adultos mayores que también y todas las personas vulnerables que padezcan una enfermedad u otra, los diabéticos, los hipertensos deben tener un control estricto, los hipertensos tomarse todos sus medicamentos, se ha demostrado que en la incidencia de todos estos casos graves ha estado la hipertensión como factor de riesgo fundamental, factor de riesgo y enfermedad, de las complicaciones y de los pacientes que han estado en estado crítico, grave y que lamentablemente pues han llegado también a fallecer.